Continuamos en Noticiero 9 al mediodía. Compartimos con todos ustedes estas imágenes que son más que coloridas, más que alegres. Los protagonistas fueron los salchichas en este Salchi Encuentro. Y no hay una resistencia como porque nuestros encuentros, todos tenemos el mejor perro salchicha y nadie compite con nadie porque esto es familia, son las familias salchicheras de resistencia corriente que esperamos. Es gente del interior del Chaco y ya están llegando. Es jugar y divertirse, esa es nuestra consigna de todos los Salchis Encuentro, es jugar y divertirse. Y la gente sabe que viene a jugar, a divertirse y a no competir. Por más que vamos a tener un evento de carreras de perros salchichas que se van a dividir en tres categorías, Salchi Bebé que es la más divertida, Salchi en general y Salchis Amigo. Salchis Amigo es la categoría que siempre vienen con otros perritos de otra raza y no pueden participar. Pero bueno, anexamos ahora la categoría Salchis Amigo. Pero bueno, hay un montón ahí Salchis Amigo que se están inscribiendo. Un poquito lo que van a ganar. Todo es a tamaño Salchicha. Y nada, ya te digo muchas gracias y participar y divertirse. Y esto organiza el grupo de Salchichas Resistencia en Facebook. Es Salchichas de Resistencia y en Instagram es Salche Encuentro. Así que muchísimas gracias. Como hay tantos animalitos, para darle un poco de consejo a la gente, cómo manejar la raza, cuáles son los cruzamientos que no tienen que hacerlo porque hay algunos animalitos que no se pueden cruzar. Por ejemplo, el Salchichas Arlequín no se pueden cruzar entre sí porque van a tener problemas genéticos. Y a la vez también darle un poco de algunos consejitos en los cuidados, en tenencia responsable, en vacunación, desparasitación, etcétera. Las enfermedades, cuáles son las enfermedades que puedan llegar a afectar a estos perritos. ¿La reina del año pasado es así? Es así, ella estuvo, entre todas las Salchichas que estuvo, fue elegida. Así que bueno, acá entregando este año la corona para la próxima reina. Y es re lindo porque aparte acá no solamente estamos nosotros con la mascota, sino que vemos familias, parejas, amigos que comparten el mismo gusto por la mascota en este caso, que son las Salchichas, diríamos. Y bueno, feliz, feliz de tener la oportunidad nuevamente después de dos años de pandemia que no pudimos festejar como se venía haciendo. Y bueno, ahora por eso la entrega del reinado este año. Bueno, acá a la Nala, a ella le encanta el trap. Vino con la onda del duqui. Así que nada, pensamos, vamos a llevarla vestida de trapera. ¿Vos decís que en ese juego de la carrera los anteojos le van a durar puestos? Vamos a ver, creemos que sí. Por lo pronto los tiene puestos desde que llegó. Sí. ¿Cuántos años tiene, Rafael? Y 11 ya. Va a cumplir ahora el mes que viene un año. ¿Y está con vos de que es bebé? Sí, 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 sí. La mamá, yo la tengo en la mamá y bueno, ya me quedé con un hijito que es él. Muy bien, ¿y cómo es el día a día con Rafael? Es muy tranquilo ahora, es medio rabioso por ahí, pero generalmente es tranquilo.